Este 10 de mayo, Angélica María se presentó en el Auditorio Nacional junto al consorcio para celebrar a todas las mamás en este Día de las Madres. El público se dio cita a las 20.30 horas para corear los temas de los queridos cantantes, pero durante el concierto, Angélica María sufrió una caída en el escenario cuatro años después del primer accidente que sufrió en el mismo recinto. La querida cantante interactuaba con el público cuando comenzó a interpretar el tema El Hombre de mi vida y tropezó con una de las bocinas mientras gritaba ¡Ay, ay, ay, no puede ser! Aunque fue una caída más leve que la que sufrió hace cuatro años en el mismo recinto, la cantante preocupó a los admiradores presentes y aunque el equipo de seguridad no reaccionó a tiempo, la cantante lo tomó con humor y comenzó a reír, lo que tranquilizó a todos pues significaba que no había tenido mayores problemas debido al impacto. Angélica María estuvo a punto de caer por completo del escenario, pero gracias a que colocó las manos, eso sí, sin soltar el micrófono un segundo, el accidente no pasó a mayores. Fue Beto Castillo quien fungía como corista de Angélica María quien acudió a su auxilio y una vez reincorporada, la cantante comentó hacia su equipo de trabajo ¡Ves, te lo dije! Expresó así que presentía que esa noche volvería a suceder algo como la última vez. Al finalizar sus palabras, el público la animó con aplausos y la cantante continuó con el espectacular concierto en su aniversario número 70.